El Weeval Pero siempre hay algo que se interpone El vino que en la calle no ama Y ni se enamora Dicen que no tenemos sentimientos Pero enamorado me siento Enamorado me siento Aunque esté aquí en la esquina Te amo y nunca voy a fallarte Se sabe que en la calle nuestro amor Eso es aparte Daría lo que fuera por dejar solo el punto Arrancar pa' tu casa Para poder estar juntos No lo puedo hacer Aunque el corazón se me latine Quiero tener dinero Para invitarle al cine y comer Tú sabes que tú eres mi mujer Te quiero con cojones y voy por la esquina a vender Yo quisiera quitarme de esta vía Echar pa'lante la música y no ir de policía Yo pienso que en mi vida ya está compra' Pero mami si me matan del cielo te voy a velar No hay más opción que ganarme el dinero así Ya que pobre y en la ruina me crie y así nací Entrego solicitud y nunca me contestan Yo sé que piensas en mí cuando te bañe y te acuestas Y yo daría lo que fuera por amarte Y por tenerte aquí conmigo Siempre pienso en ti Te amo yo Siempre quiero estar contigo ¿Cuánto daría por quitarme de esto y dedicarme a ti? Me calenté conmigo y mi tabuela está cerrando Le dije que iba a llegar a la una y llega a la cuatro A cada rato la hago pasar un más rato Fue que cuando me iba a ir a tener un lugar de este caso Como a las dos el Ron el dijo que era vos Papi dame un pequecito que te quiero cuadrar to' No te encojones ma' y nunca llegué el reloj Pero te traje par de pesos mañana vete pa'l mall Voy a descansar tengo un cansancio cabrón Hoy entro por la tarde y cierro cuando salga el sol Ahí está en discusión y se empeora la situación Y todos los días me dicen Pa' joder la relación el dinero no es todo Chica no empieces a joderme Baja a dejar de ver Ajá y que pa' mantenerme que cojones Ahora soy malo se supone si pudiera me quitaba y vivía de los bujones Pero no mija eso no es como crees Quien puñete en estos tiempos vive con cien pesos al mes Te amo muchote y no quiero dejarte Yo todo lo que hago es para que nada te falte Quien dijo que un canter de la calle no ama y ni se enamora Baby tu sabes que siempre nos tiran la mala Picheale esos comentarios que Dicen que no tenemos sentimientos Pero enamorado me siento Picheale esos comentarios que siempre nos tiran la mala Picheale los bujones Picheale los bujones Picheale los bujones Joder escucha los panam Picheale los bujones La canción es dedicada para todos los barrios, casería y urbanizaciones. Para todas las personas que se encuentran entre el spa y la pared. Para todas las familias que se encuentran sin hogar. Para todos esos niños que son el futuro de Puerto Rico y del mundo. Para todas esas madres que sufran porque sus hijos están perdidos. Alcaeta 5. La canción es dedicada para mi Puerto Rico. La calle lo que trae es sufrimiento, la cárcel o la muerte. Escoge el bien o el malo, solo tú decidas, Alex the Greatest, Gaby Music, Auténtico, El Imparable, El Yonico, The Greatest Music Inc. ¿Qué no? Oye, man, mi emoción no es contigo, tú sabes que te amo.